Según el director del hospital japonés, la mujer falleció por un paro cardiorrespiratorio. Falta determinar si el derrame cerebral con el que fue hospitalizada fue provocado por los agentes químicos, supuestamente aspirados durante la gasificación en Puerto Paila. Lamentamos el fallecimiento de la paciente Rosalí Bello Carrido. Llega a este hospital el día viernes 29 de diciembre, a horas 19 y 30, con el antecedente de pérdida de conocimiento y convulsiones en su domicilio en la localidad de Pailas. Y desde ese momento se considera que la paciente se encontraba en un estado de coma. La causa de muerte es la ruptura del aneurisma cerebral. Y entonces este es un padecimiento muy delicado que a veces no se puede controlar cuando la muragia es masiva. ¿La causa de inhalar gas le habría causado también que tenga este derrame cerebral o por lo que cayó al piso debería haber causado? Creo que ese es el tema que hay que investigar porque hasta donde sabemos los aneurismes cerebrales no son causados por los gases. ¿Qué efecto habrá tenido el gas si estaba poco o mucho? No podemos saber.